El ángel que protege y que acompaña a los nacidos un día como hoy se llama Reyyel, el ángel liberador. Él pertenece al coro de las dominaciones. Reyyel simboliza la liberación de todos los enemigos visibles e invisibles, puesto que contrarresta todos los embrujos, las maldiciones y hasta los sortilegios. Además, simboliza la inspiración de tipo místico, plegarias, sermones y exhortaciones. Reyyel concede la capacidad de dirigir, cierta aptitud para contener las fuerzas opositoras. El amado ángel Reyyel infunde la voluntad y la determinación que barren todas las dudas. Reyyel es el ángel número 29 de la sefirá, el cuarto geset del coro de las dominaciones y se encarna en nuestro mundo bajo la forma del planeta Júpiter. Si nosotros deseamos tener la compañía, la esencia y las características del amado ángel Reyyel en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vida, sobre todo para aquellos momentos en donde sentimos que la brujería, las artes oscuras han llegado a tocarnos, podemos invocar al amado ángel Reyyel realizando un sencillo pero muy poderoso ritual entre las 6 y las 6 y 20 minutos de la mañana. ¿Y qué vamos a necesitar? En nuestro altar, el de la casa, allá, en donde tenemos una mesita vestida con un mantel blanco. Allí podemos colocar una vela de color azul celeste, purificamos el lugar para hacer oración con incienso de sándalo, colocamos una planta de lotus y de cuarzo el zafiro. En la mitad colocamos ese magnífico, maravilloso sello celestial que ha sido diseñado con signos secretos y mágicos para que el ángel Reyyel llegue a nuestra casa. Luego, encendemos el velón, cerramos nuestros ojos, untamos las manos y procedemos a elevar la siguiente oración. Amado ángel Reyyel, ángel del conocimiento, permíteme convertirme humildemente en instrumento del Verbo Divino. No permitas que mi ego domine sobre mi misión y que mis ambiciones suplanten mi verdadera vocación. Quiero ser el fiel mensajero de la Palabra Divina y utilizar mi carisma para el bien de todos. Gracias, amado ángel Reyyel. Así es, así se cumple. Amén, amén y amén. El ángel Reyyel favorece a sus protegidos y que se dedican a ser predicadores, políticos o hombres de negocios. También a los visionarios, a los místicos, a los iniciados, también a los filósofos. Los nacidos, bajo la protección del amado ángel Reyyel, les interesa conocer y propagar la verdad. Se destacan por sus cualidades de persistencia y rectitud. Son amantes de la paz, la justicia, la tradición, la libertad y el silencio. Combaten la corrupción, por lo cual descubren aquello que no contiene la verdad. Promueven asociaciones de caridad. Se esfuerzan en llevar a cabo todas sus actividades. Se renuevan a liberarse de lazos kármicos. Llevan la vida con iluminación y exaltación mística. Su casa está siempre limpia, organizada y adecuada, con flores, con incienso. Para todos los nacidos, un día como hoy, que tengan el más maravilloso día de cumpleaños. Que reciban muchísimos regalos espirituales y materiales. Bendiciones.